Hola, hola, cuáles seguidores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Este día inhábil en México, pero inhábil, es inhábil, sin embargo, creo que no cambió mucho la rutina de la mayoría de las personas que están aquí. ¿Cómo están? Mira, ya está entrando bastante gente acá a saludarnos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron sus lunes? Aquí ustedes nos pueden hacer preguntas. Estoy muy contenta que hoy aquí tiene una amiga de algunos años. Nos conocemos ya hace un par de años. Nos vamos a contar también aquí donde nos conocimos para que ustedes lo puedan saber un poquito aquí de la historia de la doctora. Vamos a hablar, de hecho, de una especie no muy tradicional, ¿verdad? Y mucha gente tiene curiosidad, interés de saber sobre pepino de mar. El día de hoy ustedes podrán sacar todas las dudas aquí con la doctora Echcel, que es la experta en esa especie. Me da mucho gusto que ustedes puedan tener aquí la presencia de ella. A ver, ya está entrando. Pasó un minutito nada más. Un ratito ya empezamos a entrevistar a la doctora, a ver quién ya entró. Mira, ya va entrando. Varias personas ya va entrando. Ya nos dieron muchos likes. Rolando, que fue mi alumno. Manuel Valenzuela, de la UNAM, mi alumna Jania. ¿Qué más? Ahí va. Gustavo Adolfo, Julián. Hay varios conocidos, varios amigos aquí que nos están dando el honor de su presencia aquí en mi otra live de esta semana de mes de mayo. Aún en cuarentena. Seguimos en cuarentena en México. Andrés Altamira. Andrés, un saludo. A ver cuándo nos viene a hablar también aquí de su proyecto. Edras Rodríguez, que siempre está aquí con nosotros. Pou de Perú. Pou Guerrero de Perú. Aquí hay de todo en Itzel. Muita gente de Perú. Muita gente de Colombia. ¿Qué más? Pues de Brasil y de México, ¿no? De manera general. Mucha gente de otros lados también aquí escuchando nosotros en nuestras lives de todos los días casi. Solo en los viernes que normalmente no estoy haciendo. Me da mucho gusto que cada vez más gente pues esté aquí con nosotros para aprender un poco de aquacultura, temas importantes, temas que realmente van a enriquecer, ¿no? Con la temática de aquacultura de modo general, ¿no? También quiero traer otros temas. El día de hoy vamos a hablar de un tema no muy tradicional, ¿no? Mañana vamos a hablar de temas de nutrición, pasado mañana genética, en fin. La idea es traer aquí diferentes temas, diferentes personalidades y que ustedes también puedan conocer las historias de nuestros invitados, ¿no? Que al final de cuentas también nos ayudan ahí y nos conmoven, nos dan ganas y nos estimulan, ¿no? a seguir haciendo nuestro trabajo. Ya pasó un par de minutitos. Vamos a escuchar un poquito nuestra invitada a ver Itzel, abre un poquito por nosotros. Aquí déjame hacer un micrófono. Hola, hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos los aconseguidores. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estoy pues para los que tengan dudas, para platicar un poco acerca de esta especie con la que trabajé los últimos diez años en la academia durante el tiempo que transcurrió mi maestría y doctorado. Entonces, bueno, para hablar un poquito acerca de lo que me pedías, ¿no? Yo soy bióloga marina, soy egresada de la UAPCS en Baja California Sur. Desde ahí, desde estar en la licenciatura, empecé mi interés y mi trabajo con la agricultura. Empecé en el laboratorio del CIPNOF, con el doctor Juan Carlos Pérez Propiola, en el trabajo del cultivo de peces marinos. Específicamente estuvimos trabajando con larvas, que era lo que platicaba yo ayer, en la importancia de la producción de copépodos y la diferencia en el crecimiento de las larvas de peces marinos alimentadas con copépodos en comparación de los alimentos tradicionales, vivos, ¿no? O sea, ACM. Entonces, terminando ahí la licenciatura fue que decidí venirme aquí a la península de Yucatán, inicialmente atraída para continuar los estudios con peces marinos, pero, pues, se presentó la oportunidad de este proyecto en el que tenía apenas tres años de haber iniciado en el CIMBESAT, cuando yo entré a la maestría con el doctor Miguel Olvera Novoz. Y, bueno, pues, se me hizo bastante interesante y decidí entrar y desde ahí me enamoré del bicho. Es un bicho, la verdad, bastante, bastante interesante. Es una especie con muchísimo potencial y, bueno, pues, el trabajo del día a día con la especie es lo que al final motiva, ¿no? A saber más de ella, a entenderla y a querer hacer algo por ella. Y ya fue que me quedé para aprender, ¿no? Aprendimos juntos y entré en el proyecto casi de inicio pues para levantar todo, ¿no? Lo que fue el cultivo, el arbario, el manejo desde la colecta de los reproductores, llevarlos al laboratorio y pues empezar a sentar las bases de todo en este proyecto a cargo, como les comento, el doctor Miguel Olvera. ¿Tiene que la pregunta? Ay, no te escuché, Adri. Perdón, creo que pasó algo. Perdón, chicos, aquí tuvimos un detalle de conexión, se nos fue, ahorita ya regresamos. La conexión, pero ya regresamos. Perdón, escuché hacia que tú, cuando tú hablaste del Singestaf, que hiciste su trabajo la doctora del Singestaf con esa especie y después comentaste nada más pues de su tutor y creo que un poquito después ya creo que se me fue, por lo menos para mí. fue la conexión. Si nos puede repetir, perdón. Sí, pues básicamente era eso, Como la trayectoria, la experiencia previa a iniciar con este proyecto, pues lo que hice en la licenciatura, luego en maestría y doctorado directamente a Pepino de Mar y metida en el laboratorio con trabajo de reproductores, larvas y juveniles. Ahí está, muy bien. Ahora sí, ya tenemos aquí pasados unos minutos. El día de hoy, entonces, la doctora nos va a hablar de toda la experiencia que ella tiene, como misma comentó ahorita, con el cultivo de Pepino de Mar aquí en Yucatán. Ella nos va a comentar ahí de la importancia de esa especie, una especie que tiene, ¿no? Ella va a comentar con riqueza de detalles, sin embargo, quien vive en Yucatán y me está escuchando, viviendo aquí en esta live, sabrá que tiene importancia social, económica y ambiental aquí para la península. La doctora, pues es la que va a explicar a ustedes todos esos detalles y también felicitarla por todos los esfuerzos. Yo sé que es una especie que no es nada, absolutamente nada fácil de trabajar. Ya tuve aquí el gusto de ver muchas conferencias de la doctora, me ha apoyado en varias clases de cultivo de invertebrados y es impresionante los avances que en Sinvestaf ellos han hecho con esa especie. Aquí está una amiga suya, Laura Silva, mira, de Sinvestaf, manda un saludos. Aquí va la gente diciendo que Sinvestaf presente. Sinvestaf es aquí. Tenemos una unidad en Mérida, en Yucatán, con esa escuela donde la doctora hizo sus estudios de maestría y doctorado Sí, es correcto, fueron ambos, maestría y doctorado. Saludos a Laura y sí, ahí en la estación marina, el laboratorio específicamente para la investigación de cultivo está ubicado junto al puerto de abrigo en Telcha. Ahí es donde están las instalaciones y bueno, ya las otras clases de otras líneas de investigación pues están en la ciudad de Mérida sobre la calle 60 Antigua Carretera Progreso. Se fue la señal nuevamente, chicos, lo siento. Ahorita es el horario de las lives y no sé por qué se está yendo la señal. No sé si... A ver si... Aquí digo que sí. Fíjate que cuando apago mi micrófono pasa eso, ¿eh? Apago mi micrófono y sale. Déjame hacer la prueba son unos segundos. Ahora ya quedó es la internet. Lo siento, chicos, un poquito de paciencia porque ahorita mucha gente está haciendo, no está usando internet horario de pico y le pido un poquito de paciencia, ¿no? La doctora va a empezar a hablar aquí con nosotros del pepino y vamos a hacer... Si se escucha me está diciendo pero sí nos fue en un par de segundos la señal y vamos a hacer... A ver si me acerco al molde para que no tenga ese problema de conexión. Bueno, hago a seguidores aquí con los detallitos de conexión, sin embargo, vamos a seguir aquí con la doctora. Doctora, entonces vamos a empezar, Ya hablaste un poco de su trayectoria, vimos que estuviste de punta a punta aquí en México, ya de otro lado hasta aquí al sur. Entonces mi pregunta ya va más direccionada a la especie que trabajaste aquí, ¿no? La especie de pepino de mar Isosticopus vadionotus ahí me dice si dice correctamente es una especie de gran importancia aquí en la península y mi pregunta justamente viene ahí, ¿no? ¿Cuál es la importancia social, económica, ambiental que esa especie tiene para nosotros aquí en Yucatán? Sí, mira, esta especie como de importancia ambiental pues es un reciclador, ¿no? Es como el barredor del fondo marino por sus hábitos alimenticios esta especie se pasa comiendo todo lo que es el fondo, el destritus orgánico, materia orgánica en descomposición, entonces pues permite la oxigenación de los estratos, permite un hábitatidón para otro tipo de microorganismos que viven que viven en los primeros centímetros de la arena del fondo y bueno, pues va limpiando, ¿no? A nivel ambiental es muy importante y ¿qué fue lo que llamó la atención de la población humana, ¿no? para empezar su consumo? Pues fueron unas atribuciones nutracéuticas que se le dio a este grupo en general de animales, a los espinos de más, en Asia, en Asia desde las primeras dinastías vienen leyendas, historias que hablan acerca de la importancia a nivel nutricional y los beneficios en la salud que aportaba a su gente, entonces a nivel de comunidad, de cultura y tradición, las comunidades asiáticas lo empezaron a consumir desde hace muchísimos años, las especies que se distribuyen en aquellas zonas habitan en las profundidades someras, entonces es de aguas un poco profundas, entonces están muy accesibles a toda la población conforme la explosión demográfica pues va ahora sí que en aumento, la demanda aumenta, entonces empiezan a sacar más y más individuos hasta que las poblaciones de los pepinos de mar en aquellas de poblaciones costeras empiezan a decaer, pero es tanta la cultura por el consumo de estos animales que entonces lo que se empieza a hacer es buscar qué otras especies tienen el potencial de ser consumidas en otras partes del mundo y es así como empiezan en la búsqueda de estas nuevas especies que empezaron desde la principal que era la apopticopus japónicos en aquella zona hasta pues llegar aquí al Caribe, ¿no? que son pues aquí ni se conocía su aprovechamiento su importancia a nivel nacional no se consume bueno, no se consumía y es a partir de esto que bueno llegan poblaciones asiáticas ven aquí como en otros sitios del mundo que no era la pesca tradicional ven el potencial de explotación de esta especie y es así y es así como empiezan inicialmente no estaba regulado entonces empezaron a sacar y a sacar y a sacar hasta que llega el punto de que se detecta que están sacando suficiente cantidad son volúmen considerables de estos animales y entonces empiezan a ver qué pasa en el lado del Pacífico en México en el Pacífico fue donde empezó pues esta historia con una especie muy similar es del mismo género es Isocicopus pero es Puscus y lo que les da el atractivo el potencial o la fama para ser consumidos son estas verruguitas tan características que se marcan alrededor del cuerpo que al momento de ser secado pues da como un plus a nivel digamos gastronómico o de aceptación entonces buscan a las especies que se parezcan a la que era la más famosa que era Puscus apónicus entonces empezó la explosión de la explotación del Isocicopus Puscus en el Pacífico y en pocos años se empezó a mermar tanto la población que de plano cerraron la pesquería y cerraron la pesquería y pusieron a la especie de Puscus en la NOM 59 entonces se prohibió por completo todo tipo de pesquería aprovechamiento y entonces pasa exactamente lo mismo empiezan a buscar otras zonas y bueno la otra parecida era aquí en el Golfo el Caribe que era la Badeonotus y aquí no hubo una limitación entonces pues si uno se mete a buscar las estadísticas pesqueras pues entonces empezó a ir en un aumento y presentó un tipo de comportamiento que es muy común para este tipo de animales que se llama el Boom and Boost que es el auge y el declive donde empieza una explotación incrementando año con año hasta que llega el punto en el que ya no se sostiene más y entonces a los siguientes años ya cae por completo entonces tuve la fortuna de hecho de estar verificando unas cuotas de captura en el 2012 cuando todavía no estaba tan mermado y era impresionante la cantidad de lanchas que salían por este producto dos, tres vueltas con las lanchas llenas y a rebote y en los últimos años que yo estaba buscando justamente fotografías para la tesis ya casi los pescadores no salían porque me decían es que ya nos cuesta más la gasolina que en lo que en realidad estamos encontrando de producto entonces pues hasta que hoy por hoy pues está ahorita detenida ¿no? esta pesquería si recuerdo ven que un par de años era la corrida hasta el oro ¿no? porque el precio en términos económicos ya hablamos del tema económico el pepino del mar a un par de años él tenía un valor todavía no muy elevado para los pescadores para los los buzos y para también el que está comercializando exportando ¿no? y recuerdo muchos detalles sociales también que aquí podrás comentar con nosotros hubo muertes de muchas personas por el tema de de la apnea ¿no? mucha gente lo buscaba por apnea o con compresores muy antiguos y viejos y mucha gente ¿no? tuvimos ahí muchas pérdidas humanas ¿no? debido a esa corrida hacia el oro ¿no? porque la gente hizo un momento que tornó una locura aquí en la península pues todos querían capturar el pepino ya que tenía un valor elevadísimo ¿no? y sabemos que en la zona costera la vida del pescador es algo complicada los precios van y quedan constantemente y tener una especie con valor económico alto nos hizo abrir los ojitos a mucha gente y ahí tuvimos muchas consecuencias ¿qué nos puede decir sobre ese problema Excel? tú que estoy segura que vivenció más de cerca ¿no? toda esa problemática derivada de la captura de esa especie Sí Adri pues mira la verdad es que sí es un tema bastante complicado ¿no? delicado más que nada pero pues sí como se empezó pagando pues a destajo sí hubo muchísima gente que pues lamentablemente perdió perdió la vida por estar haciendo pues tuvo problemas de descompresión ¿no? por excederse los excesos son al final lo que llevaron y pues sí es una mala imagen la que lleva esta pesquería de pepino de mar así como en otros países se dio se llegó a dar lo de la costa que por el exceso de inmersiones bueno o equipos dañados pues sucedieron ¿no? estas estrategias de esas historias hay muchísimas pero sí es como pues yo creo que es la cara bastante oscura de lo que fue pues de la pesquería como tal de esta especie tan noble tan noble y que en su momento dio muchísimas bondades y beneficios hacia las a las comunidades yo estuve en Celestún llegaba gente desde San Felipe ¿no? que era desde el otro punto y hubo una parte que me gustó muchísimo que era un apoyo hacia ciertas personas que se da también en otro tipo de pesquería este niños madres solteras viudas gente de la tercera edad específicamente les daban un precio preferencial entonces ellos iban a ayudar a embolsar y a pesar y demás y los pescadores les pagaban con pepino entonces esta gente iba juntando sus cubetas de pepino y ya las llevaba a que se las pagaran y les daban además un precio preferencial entonces fue todo un movimiento social pues sigue siendo un movimiento social bastante fuerte alrededor de esta especie que empezó bueno de forma reciente ¿no? en comparación a las otras especies de importancia aquí en la península si lo comentaba eso y la siguiente pregunta venía hacia lo que acabas de decirme ¿no? tuvo su detalle que llama mucha atención de la gente sobre todo porque los periodistas amarillizas ¿no? empezaron con varios temas sin embargo cambió la vida de mucha gente también y hizo poco se habló se habló más de lo malo que de lo bueno y es muy importante que lo deje claro que muchas muchas personas sobre todo ¿no? la gente que vive en la zona costera cambiaron vidas cambiaron familias personas que realmente viven en las zonas en zonas marginadas tuvieron su vida cambiada porque realmente el pepino del mar fue un comoditino puedo decir en su momento muy importante para esas comunidades y como comentas tú que vivenció eso viendo niños personas que realmente tenían sus mamás ¿no? las dueñas de casa podiendo entrar en ese proceso y tener ahí ese incremento ¿no? de ingresos en su familia y cambiando vida fue creo que lo mejor que podemos decir de esa especie tan importante como comentas eso poca gente habló que bueno que estás aquí y lo viste lo vivenciaste y estás comentando aquí con los acuas seguidores ¿no? porque mucha gente solo vio lo malo lo feo pero no los cambios realmente sobre todo sociales hacia las populaciones ribeñeras de aquí de la península eso fue muy importante y es muy importante todavía un ratito vamos contestando las preguntas están mandando las preguntas aquí por favor que sean preguntas de pepino del mar preguntas de otro tema contesten en otro momento por favor tienen que ser preguntas que tienen que ver con el tema de hoy este seguiendo aquí con unas preguntas entonces ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que ya era momento de reproducirlos en cautivero ¿no? aquí en Yucatán ¿cómo salió el proyecto con el doctor Olvera? Sí pues el proyecto con el doctor Olvera se le solicitó ya por esta emergencia en el 2007 él empezó ya tenía el equipo de trabajo empezaron las gestiones para habilitar de mejor forma la estación marina que está en Celsa y empezaron ellos fueron los que empezaron ahora sí que a probar saliendo por los reproductores llevándolos de vuelta al laboratorio el método del transporte tan solo en las primeras ocasiones me comentó el doc que sí le llevaron varias muertes ¿no? en lo que aprendían pues del manejo de la temperatura el adecuado transporte no no era un animal tan fácil cuando no se sabía nada de él ¿no? yo llegué a partir del 2009 pero me involucré al 100% en el laboratorio en el 2010 y ya para entonces ya habíamos tenido las experiencias de varios de jóvenes entonces a partir de ahí fue que bueno te comento ¿no? el proyecto inició tal cual en el año 2007 yo me involucré más en el 2010 y bueno pues desde ahí lo principal lo primordial era ver de qué forma se lograba reproducir ¿no? entonces para ello tenemos que empezar bueno qué come en qué condiciones lo come en qué temperaturas cuántos recambios de agua manejamos sistemas de recirculación entonces sí fue como todo un proceso de ensayo de reor que ha bueno es ensayo de reor de investigación en el que han pasado pues bastantes estudiantes gente de postdoctorado personas de doctorado de maestría todos y cada uno de ellos incluso servicios sociales han aportado porque al estar ahí día con día en el laboratorio es que se van y van conociendo la especie van leyendo se van documentando y entonces se van haciendo las propuestas en conjunto se armó un buen equipo de trabajo y bueno así fue que se fue avanzando quedándonos ahí en las noches durante el desove para quedarnos a dormir en el laboratorio para estar atendiéndolos y pues trabajar sobre ello ya hace 13 años que empezaron las investigaciones y tú ya casi 10 años que tú empezó con el tema es bastante tiempo bastante tiempo y esto es por sus charlas que ya he escuchado yo sé que eres enamorada de esa especie y ahí algo que me gustó mucho de su charla fue la grabación que nos enseñaste del proceso reproductivo como no tiene dimorfismo sexual es un poco difícil para la parte reproductiva no pueden comentar aquí con los acuaseguidores de ese tema de cómo se reproduce porque está súper interesante acuaseguidores escucha la doctora cómo es el tema de la reproducción ok sí pues inicialmente se había manifestado en otras especies eso responde mucho a ciclos lunares entonces nosotros empezamos a hacer las guardias en las lunas nuevas en las lunas llenas para ver si había algún comportamiento y en efecto en el laboratorio pues el proceso inicia con los machos estando ya en sus condiciones los machos bueno no se puede conocer el texto nada más viéndolos por fuera son gonocóricos tienen textos separados pero pues físicamente no tienen alguna característica distintiva entonces es hasta el momento de la reproducción en lo que en los que uno puede diferenciar este siempre y este es macho y se diferencian por comportamiento y por unas estructuras que se van una forma que se va modificando alrededor de lo que es su progenital entonces los machos son los que empiezan antes empiezan siempre una hora antes que las hebras más menos y empiezan levantando el cuerpo el pepino de mar bueno pues recibe su nombre por la apariencia por su similitud con un pepino entonces digamos que a la mitad del pepino la parte anterior anterior es la parte que tiene la boca se levanta y queda como en L entonces la parte levantada la parte que queda vertical empieza a tener oscilaciones 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 que empiezan suave y conforme va avanzando bueno pues va aumentando este tipo de oscilaciones y el macho empieza la emisión continua de espermatozoides entonces se ve claramente como desde el gonoporo va saliendo un filamento de esperma completamente blanco y bueno pues es perpetuo se mantiene durante todo el tiempo de esta actividad que está alrededor de una hora como la hora hora más menos las hembras digamos que reciben ese estímulo por la presencia del esperma en el agua y es que responden levantándose también también la parte anterior se levanta empieza con oscilaciones pero a las hembras no emiten nada sino que en la parte del gonoporo se empieza a abultar lo que es la acumulación de los huevos entonces empieza con su con su baile con las ondulaciones hasta que en un solo pulso que es lo que llamamos a la emisión repentina de todo el cúmulo de huevos que tiene pues los libera en el agua y esta emisión bueno varía mucho puede ser si es a lo mejor una hembra joven o que está en los inicios de su reproducción con 250 mil 225 mil huevos hasta perdón se fue la señal un rato ahora sí lo voy a preguntar a ellos en qué momento ya dejaron de escucharnos porque creo que fue más de un minuto ustedes nos pueden dar feedback en qué momento dejaron de escucharnos lo siento es que está yendo ya pregunté aquí está yendo la señal a ver a los seguidores nos pueden mandar un mensajito para decir en qué momento dejaron de escuchar a nosotros o no dejaron sí dijeron que no yo sí yo sí se me sí la señal no dejaron la señal la señal se me a ti la señal Gracias. 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 Hola, seguidores. Perdón. Aquí tuvimos un detalle de conexión. Ahí está. Regresamos. Perdón. Puse la internet del celular. Porque de la casa me está fallando. Ya. Yo creo que podemos volver a hablar desde la reproducción. Sé que hablaba del maestro. Sí, justo te había compartido una imagen. De reproducción en la... a tu correo. Pero si puedes ponerla, por favor. Gracias. 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 No me está escuchando, ahorita sí. No, no, ya está. Lo estoy, baje la imagen, ahí está. Y ahora apago el micrófono para que la doctora explique. Ah, ok. Entonces, ahora como les comentaba, ¿no? Que el proceso reproductivo, solo recapitulando un poco, empieza con los machos, con la emisión continua del esperma. Y la posición del macho, que es la imagen que ven en la extrema izquierda, el macho que es de color amarillo. Entonces, ahí hay unas letras que dice GP, ahí está el gonoporo, ahí es donde empieza la emisión, este es el poro genital, empieza la emisión del esperma. Y alrededor de una hora estos animales presentan este comportamiento, las hembras empiezan a recibir o a reaccionar ante este símbolo de la presencia de la esperma en el agua, y responden de la misma forma, levantando la parte anterior del cuerpo, anterior que es la parte donde está la boca. Y en el caso de ellas, como se ve en la imagen de en medio, en la figura B, empiezan a bultar, a acumular huevos alrededor del gonoporo, y en un pulso, en uno o dos pulsos, que es la imagen de la extrema derecha, los emiten por completo al agua. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de los machos, pues estas oscilaciones son las que permiten que su esperma se difunda en el agua, pues lo más lejano posible. Y en el caso de las hembras, bueno, pues también hay unas microcorrientes alrededor de ellas para que los huevos también puedan alejarse de donde está el adulto, ¿no? Entonces, en el agua es donde se lleva a cabo la fertilización. Una vez que los óvulos fueron fecundados, pues alrededor de los 45 primeros minutos es que empieza ya a notarse la primera división celular, la exposición del cuerpo polar, y entonces ya alrededor de 12 horas después es que empezamos a ver ya lo que es una gástrola móvil, porque ya tiene la presencia de unos cilios que se suspenden del agua. Antes de eso, todos los huevos permanecen en el fondo durante lo que es el desarrollo embrionario. Y esto es muy importante porque hay que evitar la distorsión del agua, la dinámica del agua durante el desarrollo embrionario para evitar que los huevos colisionen y porque no lleven a cabo toda la transformación hasta la formación de la gástrola. Ya una vez que empieza la gástrola ciliada, bueno, pues ya es alrededor de los dos días en los que la larva empieza ya a formar lo que es el tracto digestivo, abre la boca y empieza ya con la alimentación exógena, que es en el momento muy, muy importante en el cual ya debe de haber alimento en el agua, que es, bueno, lo que utilizamos microalgas, ¿no? Sabiendo la concentración, dosis adecuada para que la larva, al momento de que abre la boca por primera vez, empieza su alimentación exógena, pues tenga la suficiente cantidad y calidad de alimento para, pues, continuar su desarrollo. Y la vida larvaria, pues, se llega a alargar hasta 25 días, alrededor de un mes, tiempo en el cual empieza una metamorfosis. Entonces, durante todo el periodo larvario que tiene todavía como dos transformaciones más, porque va acumulando unas reservas de lípido que le sirven justamente para pasar esa metamorfosis, pues, la larva tiene que obtener los mejores nutrientes, la mejor combinación de microalgas para estar fuerte. Durante la metamorfosis, la larva cierra la boca. Entonces, son dos días en los que no va a tener alimento y ya tiene que tener las reservas lo suficientemente buenas para, pues, lograr esta transformación, esta metamorfosis, encontrar un sentimiento adecuado y entonces continuar con el crecimiento. Para entonces, también es importante conocer los tipos de algas, ¿no? Mientras la larva es plantónica, pues, necesitamos microalgas que se adapten a este tipo de alimentación. Y una vez que tenemos ya la larva en metamorfosis, entonces, necesitamos adecuar el fondo de los tanques para que ya tenga el alimento del fondo, que ya serían, pues, las microalgas bentónicas y buenas, ¿no? Entonces, para que en el momento que la larva ya se transforma, vuelve a sacarlo, a abrir la boca a través de la formación de los tentáculos, el coral, se asienta y empieza a comer por sí misma, pero ya con un alimento de suficiente buena calidad. Si no hace eso, entonces la larva todavía tiene días en los que, bueno, puede estarse sujetando o se suelta del sustrato donde se haya adherido, si no tiene un alimento lo suficiente bueno en cantidad o en calidad y va buscando, pero, bueno, se va agotando sus reservas nutricionales y si no se le da un alimento adecuado, pues, muere, ¿no? Ya se va debilitando hasta que muere. Entonces, es muy importante siempre que cuida este suministro adecuado de alimentación para que la larva, después de la metamorfosis, pues, ya pueda fijarse, lo que se llama asentar el asentamiento de la larva y pueda continuar con su desarrollo, que es una larva muy, ya como juvenil, es muy, muy chiquitito, menos de un milímetro, uno o dos milímetros, a partir de cómo empieza la vida de este pepino que llega a alcanzar de su fase adulta, pues, 40 centímetros de largo. Muy bien. Primero, disculpa aquí a los aconseguidores, ¿no?, del tema de la internet. Ahorita, si no, no vamos a tener problema cambiar aquí. Qué interesante, padrísimo, todo el proceso. Ay, perdón. Aquí regresando. Muy interesante, ya había tenido el gusto, ¿no?, de ver, fui alumna y de la maestra cuando fui a dar unas charlas a mis alumnos. Está muy interesante todo el proceso, ¿no? Y recuerdo también que nos comentaba que durante ese proceso ya planctónico que tiene la larva, la dificultad, ¿no?, de conseguir el zooplankto ideal, el fitoplancto ideal, las diferentes etapas del desarrollo larvario. Y ayer que platicaba con Ulises, ¿no?, sobre el tema de algunas especies y su primera alimentación, ahí nos comentaste de sus estudios justamente con, ¿no?, copépodos, aquí nativos, ¿no? Y mi pregunta va hacia ahí. En el caso del pepino, también, por tener un tamaño tan pequeño de larva, cuál dificultad encontraste, ¿no?, de conseguir mantener esas larvas durante, no sé, saber realmente, no sé conocer realmente cuál sería el fitoplancto adecuado para que ellas pudieran se desarrollar. Yo sé que tardaste, tardaron, ¿no?, bastante tiempo en llegar ahí a lograr ese proceso y todavía, ¿no?, hay varios interrogantes ahí que hemos platicado, ¿no?, tema también de, son larvas muy delicadas, ¿no?, casi, casi se tocan la pared y se mueren, de tan delicadas que son. Bueno, nos puede comentar cómo fue ese proceso para ustedes, ¿no?, en llegar a un alimento adecuado durante esa fase, ¿no?, la fase larvare que, y no recuerdo cuánto tiempo, si dijiste cuánto tiempo tarda la fase larvare. Sí, la larva, pues, es alrededor de los 25 días, pueden ser días menos, días menos, días más, dependiendo de la temperatura, de ello también, y nada más para corregir, las larvas se alimentan de microalgas, y lo que mencionaba en la plática de ayer de los copépodos, pero era de, para alimentación de larvas de peces marinos. El problema con el pepino es la presencia, de hecho, de copépodos, o sea, no es alimentación, sino que el copépodo encuentra en las condiciones que pusimos para el crecimiento de las larvas de pepino de mar, específico de esta especie, y se explicó con tu avionotus, fueron las idóneas para la reproducción de un copépodo que se apoderaba de los tanques, entonces, mientras la larva estaba en la columna, mientras la larva permanecía en su fase planktónica, los copépodos fueron una fuerte competencia por alimento, y lo suficientemente fuerte para ganarles, ¿no?, el copépodo, pues, era muchísimo más duras. Ahora, cuando la larva estaba en proceso de metamorfosis y al momento de asentarse, es tan delicada que el movimiento de los copépodos, y además que sí se han llegado a encontrar reportes de alimentación de copépodos con estos pequeños larvas, bueno, ya juveniles recién asentados de pepino de mar, pues, causaban una mortalidad a veces del 100% de las larvas, ¿no? Entonces, la presencia de copépodos en el cultivo larvario de pepino de mar es perjudicial, es, de hecho, lo que no queremos, pero fue curioso porque a veces en investigación, pues, a veces es como se conocen cosas, ¿no? Y entonces sabemos que las condiciones del cultivo de las larvas de pepino de mar son idóneas para este género de copépodos, que en la agricultura de pepino de mar no queremos, pero para quien esté interesado en producir copépodos para alimentación de larvas de peces marinos, pues, ya sabrá, ¿no?, qué condiciones debe de asegurarle. Este, porque sí, es un tema, y hablando con colegas de otras partes del mundo que están trabajando también en la investigación para la producción de pepino de mar de sus respectivas especies, de que hay muchísimas especies en peligro, todos concordamos, o todos concuerdan también, en que la presencia de copépodos, pareciera que una vez que llega a los sistemas de cultivo, se puede controlar, pero no se puede erradicar. Los copépodos son muy, muy resistentes, los huevos de los copépodos son muy resistentes, y, pues, se tiene que controlar, porque de lo contrario, pues, llegan a representar la mortalidad completa del cultivo de pepino de mar. Ahora, el tema que encontramos que sí fue muy, muy complejo fue cómo controlar a los copépodos, porque sí existía un compuesto de farmacia patentado, pero por disposiciones medioambientales o de marca, lo prohibieron en su país de producción, entonces, pues, se prendó la distribución y, pues, se quedó sin esa alternativa. Y estuvimos probando algunas otras alternativas de fármacos, que esa es otra línea de investigación con muchísimo potencial, para ver, bueno, dependiendo de, bueno, cómo es el copépodo, qué puede afectar o de qué forma podemos inhibir o matar al copépodo sin matar a las larvas estando en el cultivo, porque ahí sí fue como un cuello de botella bastante, bastante grande. De por sí, el cultivo larvario, pues, ya es bastante complejo para, además, meterle un factor adicional, que fue, en este caso, pues, la presencia del copépodo del cultivo, y no solo de esas, sino ya conocido de muchas otras especies de pepino. Sí, perdón, sí, me confundí con la charla de Ulises. Sí, el copépodo, sí, recuerdo que comentaste que tuviese mucha mortandad. Todo el pepino solo es fitoplancto, ¿no? Solo fitoplancto. Y ya hay muchas preguntas, ¿no? Yo solo estoy preguntando. Yo ahorita vamos a contestar la pregunta de los acuaseguidores. Entonces, nada más, déjame empezar desde ahí arriba, porque hay muchas preguntas. Y, a ver, aquí entonces, aquí saludos, saludos, después. Mira, estoy haciendo preguntas que no tienen que ver con el tema de hoy, chicos. Después, yo les contesto ahorita solo sobre el tema de hoy, por favor. Una pregunta de Rodrigo Dali. Ah, no, aquí ya contestó, nos hizo favor de contestar Miguel Gamboa. La pregunta fue la siguiente, mira, para que tú lo veas. Buenas noches. Una pregunta, ¿solo esa especie es la que se extraía o se llega a capturar otras especies? Y aquí ya nos contestó Miguel, mira. ¿Dónde está la contestación de Miguel? Miguel contestó diciendo. Mira, aquí no sé si ves. Dijo que, a ver si. Dijo Miguel que también oloturias. ¿Sí está correcto? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto, las tres. Así es, otras especies también que se explotan aquí, aquí nada más. ¿Qué especies de microalgas? Mira, ¿qué especies de microalgas emplean las primeras horas? No, las mejores especies de microalgas que podemos captar en las primeras, no solo horas, sino días, es isocrisis. Pues, es isocrisis por el tamaño. Buscar, pues, especies lo suficientemente pequeñas, ahora sí que habrá que conocer la especie y el tamaño de la buca de la especie que quiera manejar. Porque, por ejemplo, hay protocolos, el único que tiene, la única especie que tiene un protocolo desarrollado desde extracción, producción de larvas hasta la engorda, ya en tipos de cultivos y comercialización y proceso. Es apóstico Japónicus. Sin embargo, la larva es de distinto tamaño. Entonces, en esos protocolos, por ejemplo, que manejan, no sabes qué, la alimentación idónea es la combinación de isocrisis con que todos ser los centales proporciones. Y uno, cuando empieza, bueno, de lo conocido, vamos a implementarlo y no nos funcionaba. Y la realidad es que en el caso de isocicopus vadionotus, el tamaño de la boca de la larva es menor, es más pequeña. Entonces, cuando agregamos una ketoceros en la proporción que se solicitaba, pues, las larvas se saturaban la boca o directamente no podían, no podían comer. Se inhabilitan una de las consecuencias cuando la calidad del alimento es mala o no es la indicada. La verdad es que las larvas, para dejar de comer, tienen un mecanismo de inhabilitar los cilios. Entonces, este movimiento, pues, impide que las microalgas sigan entrando a la boca. Pero las larvas tienden a irse al fondo de tu sistema de cultivo. Entonces, siguen vivas, pero están en el fondo porque el movimiento de los cilios es mínimo y, pues, ahí terminan de morir, ¿no? Por hacinamiento, por incremento de la densidad, baja de oxígeno, etcétera. Entonces, sí, pues, hay que conocer, o sea, en el caso de la pregunta, ¿qué especie de microalgas para vadionotus? Pues, hizo crisis de los primeros días, sin agregar técnicamente nada más, para esperar a que la larva sea lo suficientemente grande para añadir y en distintas proporciones, pues, otro tipo de microalgas que sean de otro tamaño, ¿no? Sé que también han utilizado con muy buenos resultados la nanofloropsis, que es todavía más pequeña. Entonces, pues, sí, buscar tamaño de microalgas. Muy bien. Ahorita la siguiente pregunta viene de Paul Guerrero. Y durante el asentamiento, ¿qué especies de alimento lo usas? Yo creo que le quiso decir, ¿qué comen? Pues, igual microalgas, pero que sean bentónicas. Hay géneros, hay muchos, como el, después de la metamorfosis, el juvenil, pues, ya tiene la capacidad de comer microalgas bentónicas de distintos tamaños. Bueno, pues, ya será la que tú tengas la facilidad de producir en masa. Porque también, si es una especie que no crece tan bien, bueno, pues, se va a ver limitada en la disponibilidad de alimento que va a tener este juvenil. Entonces, hay que buscar qué especies tienen ya el dominio completo de producción masiva de microalgas bentónicas para poder ser las que se utilicen, ¿no? De preferencia, pues, sí que sean regionales, pero hay muchísimas cepas que ya se venden, que están completamente aisladas, axénicas. Hay laboratorios, ya sean nacionales o en el extranjero, en los que uno pide la cepa. Y, pues, ya es cuestión de uno levantarla para alimentar este juvenil. Aquí otra pregunta de Prilapsa de Centroamérica. ¿Cómo se cuantifica el costo? ¿Hay costo por kilo, tasas de conversión? ¿Existe comercialización de esta especie aquí? Ahí es justamente donde no se ha llegado, ¿no? O sea, el avance en el cultivo, que es el tema de esta charla, pues, ha sido cerrar completamente lo que fue el ciclo de la agricultura, el asentamiento, el manejo, la parte de la reproducción, la producción de juveniles. Y la producción de juveniles, digamos, que hasta cierta talla. O sea, ya hemos utilizado, o sea, han llegado a hacer experiencias de cultivo con distintas densidades, pero ya llevados a un sistema de comercialización para poder asignar un costo de producción por kilo con una tasa de combustión alimenticia, no lo hay. No lo hay. Ahorita el punto de quiebre ha sido el tipo de cultivo. Porque estos animales son densos, dependientes, entonces no se pueden afinar, incrementar la densidad como en otras especies porque el ciclo no crece. En este caso, bueno, pues, hay que tener muy pocos animales por metro cuadrado, que ni siquiera es por metro cúbico, entonces se necesitarían muchísimas hectáreas de terreno. Entonces, lo que se estaba tratando de hacer, y hay gente y grupos de trabajo que lo están llevando a cabo, es ver la posibilidad de obtener concesiones bien reguladas, bien monitoreadas para monitorear este crecimiento. Ahora, se vuelve un tanto complejo por encontrar un sitio idóneo, y ahí vemos una vez más a la comparativa, ¿no? El apostícopos japónicos, que es el especie que ya lo tiene completamente desarrollado en las condiciones de cultivo, resiste aguas poco profundas, entonces, y hay bahías allá en estas comunidades asiáticas, entonces, se ponen bahías protegidas del oleaje, de la turbulencia, porque también no hay que exponerlos a demasiados sólidos suspendidos en el agua, ahí se pueden confinar, y también responden a los cambios de temperatura, entonces, la asiática la siembran en una localidad, y dependiendo de la temperatura, entonces, cambian completamente las poblaciones a otro sitio, para que el animal continúe creciendo, y luego lo regresan, es muchísima logística. En este caso tenemos, de la del Caribe, tenemos que es de aguas profundas, las aguas profundas, además, significan condiciones de agua más estables, no hay tantas situaciones de temperatura, ¿no?, de calientad, como aquellas fiestas que llegan a quedarse en pozas de marea, en este caso, esta especie en particular, pues, es de condiciones más estables, entonces, uno hay, hay que ponerlo en, pues, a mayor profundidad, donde no esté tan expuesto a estas fluctuaciones de temperatura, que fue, de hecho, uno de los temas de mi tesis de doctorado, el efecto a la temperatura y de la variación de la temperatura sobre el crecimiento y la piscina del animal. Entonces, sí hay un, hay un periodo de aclimatación, si tú lo puedes tener en el laboratorio, pero exponerlo directamente al, en el mar, pues, además de las fluctuaciones que tú no estás controlando, porque ya van a ser completamente sometidas al ambiente, pues, lo sometes a otras, a otras fuentes de, o sea, de predación, ¿no?, a corrientes de fondo, etcétera. Entonces, sí, y de hecho, por el comentario que contestó hace un rato Miguel Bramboa, él trabaja en un proyecto, en su doctorado, para, para evaluar tasas de crecimiento de juveniles en el mar, pero, igual, se puede invitar para preguntar cuáles han sido sus experiencias, porque nosotros en laboratorio, si vimos que tienen la capacidad, los organismos, los juveniles, o muy grandes que sean, de escaparse de las, de ciertos tipos de jaulas, ¿no?, entonces, y ponerlos simplemente, digamos, delimitados, sin un techo, es igual a que se salgan. Eventualmente, los cepinos, caminando, y por su, por su aspecto alimenticio, por su alimentación, va a ir buscando ese detritus, y va a salir porque sí sube las, las redes y las pasa, entonces, sí necesita otro tipo de confinamiento, pero al confinarlo, pues, entonces, ya le estás limitando la densidad, entonces, tienes que saber cuántos animales por metro cuadrado puedes tener, para, para ver un efecto en el crecimiento, y de qué va. Si metes juveniles, sí vas a ver esta tasa de crecimiento. Si tú metes un adulto, probablemente, te vayas, tu crecimiento esté sesgado, no como este es el crecimiento de la especie, sino a la edad, que tengas estos, esos animales con los que estés trabajando. Entonces, todavía hay un mundo, un mundo por descubrir, en la parte de sistemas de cultivo para engorrar. De hecho, hay varias preguntas con ese tipo, pues, la doctora acaba de decir que todavía está en eso, pero mira, pregunto también, esa pregunta creo que sí, sí, ya tiene la respuesta, ¿cuánto tiempo demora para las lasas tomar su propio alimento? Yo creo que quiere decir, yo imagino que quiso decir aquí, cambio de alimento citoplatónico para otro tipo de alimento. Ok, bueno, son dos horas, dos días desde que se hace la fecundación del huevo hasta que la larva toma su primer alimento, digamos, plantónico. Y de ahí es un mes, ya cuando esté a punto de llegar a esta metamorfosis de asentamiento, donde ya debe de estar disponible lo que es el alimento de fondo, que son microalgas pentónicas. Preguntan, ¿qué cantidad se cultiva actualmente por metro cúbico? Es porque acabas de contestar que todavía está haciendo investigación, ¿verdad? Y ahora sobre la temperatura, que fue parte de algún capítulo de su tesis, ¿cuál temperatura es adecuada? Pues mira, la temperatura, siendo estática, en 26 lo puedes mantener muy bien. Pero mantenerlo estático significa evitar cualquier tipo de variación, porque si tú lo aclimatas a esa temperatura, digamos, constante, pues cualquier cambio va a repercutir en la fisiología del animal. Ahora, en el caso de las variaciones, sí hay un proceso de alimentación, hay un proceso de aclimatación, y sí hay una respuesta que quedó ahí como con todavía como muchos hilitos para seguirle, porque sí nos dimos cuenta de varias cosas que pueden llegar a ser beneficiosas cuando hay una flutuación de juveniles, para luego continuar a la parte que sería pues ya el cultivo de engorda, ¿no? Pero si es de cultivo, digamos, en condiciones controladas donde no te va a variar nada, con 26 grados, el animal va súper bien, su tasa de alimentación es muy buena. Y aquí nuestro amigo Andrés pregunta, ¿en cuánto tiempo logra la talla de comercialización? Por lo menos de la especie de aquí, pues no sabemos, pero los japónicos ya tienen muchos avances, ¿no? Sí, pues en el medio natural se estima que desde que se da el desobreo hasta que llega su etapa de comercialización es como año y medio. Pero eso es en el medio natural. Ahora, si tú lo quieres comparar con un sistema de cultivo, pues regresamos al punto en el que todavía no está esa fase para comparar y decir esta es la mejor y con esto se llega. Todo está en este momento y esta es la parte del avance de cultivo hasta la producción. Continua de juveniles y con producción continua de juveniles nos referimos a, ya está todo el manejo de los reproductores, ya está todo el manejo de las larvas, ya está el manejo de los juveniles y no solamente juveniles que recién se asentaron, porque juveniles recién asentados pueden ser miles, que son de 3 milímetros, pero juveniles ya de 2 a 5 gramos, que son los juveniles que van a ser lo suficientemente resistentes para pasar a otros métodos de cultivo, pues está hasta ahí. Ahora, eso, pasarlo a sistemas, a tipos de jaulas o tipos de encierros o integrarlos a la otra temática, que son los cultivos vitróficos, añadir este tipo de animales para integrar los cultivos ya preexistentes en el mar, pues es un paso que todavía está en desarrollo. Hay varias tesis en desarrollo, muy interesantes cada una de ellas, porque cada una de ellas está abriendo una puerta muy interesante a un mundo de conocimientos que no teníamos para esta especie en particular, que es la de interés aquí en Yucatán. Y pregunto ahora sobre el mercado. No, pero antes de esa hay una de... Aquí preguntaba, perdón, brinqué una. Si hay... aquí... aquí va. Son unos segundos. Si hay mercado para las especies... Aquí, aquí encontré. ¿Hay mercado para ese recurso? Uh, contesta. Sí, muchísimo. Muchísimo. Es tanto el mercado asiático, pero eso no se reduce solo a Asia, sino a todas y cada una de las comunidades asiáticas asentadas en los países cercanos a México e incluso dentro del mismo México. En Ciudad de México, en el norte, hay mercados muy fuertes nacionales, pero, digamos, confinados a estas poblaciones asiáticas que viven ya, que radican ya en el país. De ahí los siguientes son en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles, y pues de ahí hacia Hong Kong, que es el punto de mayor comercialización. Y los precios ahí sí ya, como son después de varios intermediarios, pues sí se elevan a bastantes dólares por kilo. La especie de hecho más honda son $1,400. La más que ha sido como $2,000 dólares. La pieza. Por kilo, cuando, ajá, es como gourmet y es cara. Ahora vienen además las calidades oro, que son las que vienen ya procesadas, que vienen cajas de una a tres piezas, con un tipo de proceso en lo que aseguran que los nutrientes se permanecieron, no fueron como secados, fueron más bien liofilizados para que todo permanezca en el producto, que es la calidad que se le da. Y es así, hoy por hoy, pues debe de estar bastante, bastante cara. Sobre todo hablando de disminuciones. Y es que el dólar aumentó. Sí. Y ahí sí estaría interesante saber en cuánto fue el cambio. ¿En cuánto tiempo pasa del estado juvenil a que sea un reproductor? En el laboratorio, bueno, en el laboratorio tuvimos juveniles que llegaron a reproducirse, digamos, a emitir esperma, porque solamente fueron machos, fueron dos, tres animalillos ahí. Y pasaron alrededor de dos años. Dos años no crecieron mucho, pero fueron criados en cautiverio y presentaron actividades reproductivas con emisión de esperma. Dos animalillos. Que son como de los primeros, primeros. Rodrigo fue mi tesista, fue mi alumno. Ah, sí. No, no fue tesista, fue su asesora en sus prácticas profesionales. Las prácticas. Lo hice ahí en la granja. Hola, Rodrigo, un saludo. Ya pasó una hora que ni sentimos. Ya son las siete. Muy bien. Yo creo que contestamos prácticamente todas las preguntas aquí. Muy, muy, muy interesante. Me había olvidado que en aquel copépado era el malo de la historia, ¿no? No lo bueno. Desculpa, ahí me olvido. Es que como cometiendo. Creo que aún dice que ando un poquito cansada, entonces estoy así como que un poco lenta. El día de hoy, sin embargo, muchísimas gracias. La gente está aquí diciendo que padre, que súper, ¿no? Poder conocer un poco de otras especies tan importantes, ¿no? Sobre todo aquí en la región que estamos, que es la península de Iucatán. Son varias las especies de importancia. Pepino de mar aquí. Cuando pensé en esa especie, no tiene cómo no pensar en la doctora, porque ella tuvo diez años trabajando con esa especie. Tiene mucha experiencia, ha pasado ahí con muchos temas. Conoce a fondo sobre todas las especies de aquí. Y obviamente han estudiado otras especies en otros lados. Conoce desde la producción, captura, comercialización. Y, la verdad, muchísimas gracias por todo, ¿no? Su tiempo, su conocimiento. Sé que ahorita está súper ocupada. Ella ahora es gerente de una granja. Y está trabajando ahí full time. Que trabaja en granja no para. Infelizmente, nosotros, estoy segura que la doctora también está tomando todos los cuidados. Está aisladísima en las granjas. El sustanar a distancias de un kilómetro. Entonces, es difícil tener mucho contacto con la gente. Pero, sí, nosotros no podemos parar. Porque, si no, no hay comida para ustedes. Así que, hay que seguir trabajando. Y el tema de pepino de mar es una especie que también tengo... Estoy segura que un par de años más, cuando ya se logre, ¿no? Como comentaste aquí, los temas... Trabajar con diferentes temas de cultivo. Buscar un alimento para la engorda. Tener esas respuestas tan importantes cuando se piensa en un cultivo, ¿no? Ya se podrá, ya, tener una opción más de cultivo aquí en la península. Existe granja, una granja de, se llama de Bravo, ¿no? De cultivo. Sin embargo, no tengo información acerca de cómo lo están haciendo. De hecho, son de unos chinos. No recuerdo sus nombres. Creo que ya tuviste, ¿no? Hay un tiempo. Ahí están haciendo... Existen granjas aquí, por eso creo que la gente estuvo preguntando. Sin embargo, en una empresa privada, normalmente es un poco difícil que ellos quieran proporcionar resultados, porque es otro tema. La doctora que estuvo en una universidad pública, ¿no? Y todos esos resultados ellos obteneron dentro de la universidad. Y si nos puede compartir aquí sin ningún problema. Yo voy a pedir a ella que después que también me pase sus artículos para que yo suba el drive famoso, que no subí aún, pero da mi chance a los seguidores que hoy esta semana se me intervan así y lo pongo todo en el drive para que ustedes tengan ahí. Yo voy a poner por invitado, ¿no? Cada invitado, una carpeta y cada quien va a tener ahí sus artículos para que ustedes puedan también checar todos los documentos. Es imposible en una hora, una hora y media hablar de todo. Sin embargo, aquí creo que la doctora hizo una excelente cátedra acerca del Pesino de Mar. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por la invitación y saludos a todos. A sus seguidores, no olviden compartir ese video, ¿verdad? Axel. ¿Hay alguna duda? Por cierto, ¿hablas también dónde estás trabajando? ¿Haces un merchandising aquí de tus granjas de dónde estás trabajando ahora? Bueno, actualmente yo tengo un año trabajando en una granja en la que junto como gerente. Es una granja de producción de tilapia. Y bueno, pues la intención es crecer a nivel ya productivo, diversificar también es importante. Y bueno, nosotros, la empresa se llama Acuícola Maya, S-A-D-C-B. Estamos en Hunukmá, Yucatán, y actualmente trabajamos con tilapia. Mira, está Acuícola Maya en Hunukmá. Hay mis vecinos. Todos vecinos, a menos de 4 kilómetros. Y casi no nos vemos. Sí, sí, es verdad. Acuícola Maya para que ustedes también puedan buscar. ¿Ustedes ya tienen páginas, ya tienen la media social todavía para poder compartir? No, todavía, pero está en construcción. Ah, pues cuando tenga mi amigo. En breve, cuando lo busquen, ahí está. Ahí está, para que pueda compartir aquí. Bueno, muchas gracias a los seguidores. Muchas gracias a Cicel por su tiempo. Y que tenga una linda noche. Mañana seguimos aquí con un tema de predigeridos, con el biólogo Felipe Ángeles, que aquí de México también, de Sonora. Y jueves, con el Dr. Ricardo Pereira Rivera, que fue mi primer maestro de acuacultura. Y vamos a hablar sobre genética de tilapia. Este tema está súper interesante también. Y los predigeridos más, porque ocupamos, ¿no? Ver de qué manera reducimos los costos de alimentación. Bueno, entonces invito a todos que sigan aquí con nosotros los seguintes días. Y domingo vamos a tener un súper homenaje a las mamás, sobre todo a las mamás acuacultoras. Espero que ustedes puedan estar aquí con nosotros. Vamos a hacer un homenaje, vamos a hablar un poquito de cómo es ser mamá acuacultora, docente, investigadora. Y espero que ustedes puedan acompañarnos el domingo también, un ratito, ¿no? Para hacer ese lindo homenaje a las mamás en ese día tan importante, ¿no? Y sobre todo va a ser un día de las mamás diferente, porque mucha gente no podrá estar con su mamá. Yo tengo la fortuna que mi mamá ya vive aquí conmigo en México, que voy a poder pasar con ella, pero yo sé que muchas personas, infelizmente, no podrán tener sus mamás cerca, ¿no? Que bueno que ya tenemos toda la parte digital que nos ha, de una certa forma, nos ha posibilitado por lo menos velas, ¿no? Que no puede ver, velas en el celular o en algún programa. Bueno, ahora sin más de longas, un beso, un abrazo. Gracias, Ixer, chao. Gracias a ti, Adriana. Nos vemos. Salud, saluda. Chao. Gracias a ti, Adriana. Gracias a ti, Adriana. Chao.